¿Está claro a esta altura de la investigación a qué fue Natacha? ¿A qué la llevaron a Sanandú? Ella fue una reunión de trabajo. Eso es lo que tenemos acreditado por ahora. Esto no se descarta de que estemos investigando otras hipótesis, pero en principio eso es lo que hay en la causa, digamos. Primero, para empezar un poco a descartar también, por supuesto, sabemos que ustedes siempre van a decir que no se descarta ninguna teoría, obviamente, natural. ¿Qué hay por ahora para llegar a poder comprobar la teoría, por ejemplo, de un crimen, del asesinato? ¿De un qué? ¿Del asesinato, un homicidio? No, a ver, no podemos hablar ni de asesinato ni de muerte natural hasta que no tengamos todos los elementos juntos. Sería una irresponsabilidad nuestra hablar de una hipótesis u otra. Es irresponsable. Todos los fiscales nos constituimos en el lugar del hecho. Con una muerte se parte siempre de una premisa, que es la hipótesis de máxima. Después, a medida que se van juntando los elementos de prueba, se van descartando algunas hipótesis, se van incorporando otras, y ahí se refuerza la hipótesis, insisto, más fuerte, está claro, pero se trabaja de esa manera. Hoy, a seis días vista, a cinco días vista, me parece una irresponsabilidad estar hablando de pasó tal o cual cosa. Sí hay elementos objetivos, obviamente. Obviamente, y dentro de estos cinco días de vista, además, hay una sola detención, que no es, como dijeron el otro día, por la muerte en sí, sino por las mentiras y las contradicciones que tuvo. Entonces, ¿cuál de esas hipótesis, de las que sí se puede hablar, porque son hipótesis, se acercan más a la verdad? Bueno, están todas las hipótesis en juego. Nosotros estamos investigando para llegar a la verdad. Nosotros queremos llegar a saber la verdad, porque se lo debemos a los familiares de ella, y a la misma oxisa. Y no, no, no tenemos ninguna hipótesis todavía que determine ni una cosa ni la otra, digamos. No, 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 lo que dice el doctor Fittipaldi es, las primeras horas de un hecho son fundamentales. Ahí se junta pruebas, se junta pruebas, se junta, se junta. Después pasa una segunda etapa, que es analizar rápidamente los elementos que uno va juntando. Por esa razón, por ejemplo, se le recibieron declaración a los mismos testigos en dos ocasiones. ¿Por qué? Porque habíamos visto, segmentado, el tema de las firmaciones que nosotros tenemos.